notas agarro la caca caca casa no, iban a estar las voces el momento revelación o que es acero este sabes que estuviéramos haciendo ahorita jugando a micrón yo tuviera ahorita con 40 mil euros una master race o una moto truene no explotas un capacitor se salió maltrato hacia sus pinzas ahora ojo salió solo oye la noche ya me dio vergüenza ya me quiero ir ah de mi vida de tu vida va ya a la mitad yo me voy a tomar un par de tres tus a 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 Bueno, 596. ¿De qué? De aluminio. Seredado. No, para mí, esto sí, pero tiene. ¿Te sentías orgulloso de fundir plomo? Tristeza, güey. ¿Qué es, Wanda? Un saludo a tus suscriptores, güey. Un saludo al Mati, al güey que dice XD y a todas las personas que comentan. ¿Qué haces para el día? Video y medio. De hecho, yo haría videos. Momento muy bien. Por mí. Nah, está chido ser tu patrocinador. Mal, güey. Pero... Te sale del corazón. Creo que nomás aceleras el... Lamentable. Lamentable el cuadrado. Esto es como las maquinitas de dulces del centro. Ahí está. Era que lamentable. Que nada. Creo que no creo que hubiera grabado tu... Leucemia. Y prende el globo. Aquí tenemos un mono intentando conectar. Tú puedes, güey. Agárralo, agárralo, que se nos va. Ahí está, vivito. Pueden los ladrillos, los soportes. Lo siento, yo estoy grabando. Sí, güey. Sí, bien desesperado. No puede. Se le va, se le va. Ahorita... Cinco minutos más. No, es súper, por favor. Ahí también, pero ahorita vemos. Y va la primera. Y la segunda. Y la segunda. Y la segunda. Ahí va adentro. La tercera. Cuartísimo. Y... 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 Para la penúltima. ¿Qué tal es aspecto? Fundición de arañas, Venezuela. Las colas que tenía vieja, metida adentro. Estas son de anteriores fundidas. Esta basura. Están tan 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 tan. Así, mira. Pero tú quieras. Pero hazlo. Levántalo, levántalo con toda su fuerza. ¿Esto salió? Sí, pues es bien poquito, mira. Sácale la escuria, Fabricio. Ni juegas al sur, te da miedo. Me aburre. Caliente de todo. Sí. Tú pues Fran, nos saca tu master o te ayudo. Te la ayudo. Te la ayudo. No, déjate ayudo, espérate que... ¡Ojo! Vete más para la sombra. Es que brilla, salen brillitas. Sí, pero... Pues el sol no deja ver. Déjate, espérate, espérate, espérate. Yo le pego aquí. No, no, espérate. Creo que es lo mismo, güey. Ah, sí. Ahí está. Es de los lingotitos más bonitos que hemos fundido. De hecho está bonito, güey. Encender auto. Eso. Que se seque. Se ve la secadora humana. Cómo lo mueves a mucha chota. Lo voy a soltar y lo vas a atrapar. Arre. ¿De quién fue Stine? Tuya. Se ve. No creyeron que lo agarrara. Porque yo tampoco. ¡Tú poco! y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!